Música Para este sábado 14 de abril, en Viña del Mar y Valparaíso, se espera un día despejado, con una temperatura mínima de 10 y una máxima de 19 grados. En Quilcuey, Villa Alemana, habrá un día cubierto variando despejado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 23 grados. Para Quillote y La Calera, se espera un día cubierto variando despejado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 26 grados. En San Felipe y Los Andes, tendremos un día despejado, con una temperatura mínima de 7 y una máxima de 28 grados. Mientras que en Cartagena y San Antonio, se espera un día cubierto variando despejado, con una mínima de 10 y una máxima de 19 grados. Los indicadores económicos para este sábado 14 de abril son La unidad de fomento, 26.975 pesos con 87 centavos. La unidad tributaria de abril es de 47.301 pesos. El dólar, 596 pesos. Lécturnos económicos para este sillón, y bailar más que 11.001 pesos. Suscríbete al canal.